Cada vez que te tengo en mis brazos que miro tus ojos y escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos en pago de todo lo que hago por ti Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino por qué no me arranco del pecho este amor por qué si mientes una vez y mientes otra vez y vuelves a mentir por qué yo te vuelvo a abrazar yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor un herido que es la cruz de mi vida y mi perdición por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos y vuelvo otra vez Yo no puedo vivir como vivo lo sé, lo comprendo con toda razón si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito que es toda mentira, mentira su amor y por qué de tu amor necesito si en el solo encuentro martirio y dolor Por qué si mientes una vez y mientes otra vez y vuelves a mentir Por qué yo te vuelvo a abrazar yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor un herido que es la cruz de mi vida y mi perdición por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos y vuelvo otra vez